Entonces nosotros como comunidad nativa sentimos amenazados porque no sentimos seguridad dentro de nuestro territorio. Nosotros como nativos vivimos de otra forma. Nosotros no tenemos posibilidad para hacer grandes chacras. De todas maneras, pobremente podemos trasladarnos dentro de la comunidad. Música Nosotros como comunidad cuidamos nuestros bosques, nuestro territorio para así podamos trabajar con el mismo estado. Porque somos el colidante del Parque Nacional Sierra del Divisor. La comunidad de Tébolo es la puerta del Parque Nacional. Y al mismo tiempo zona de amortiguamiento. Entonces nosotros como comunidad no queremos este tipo de chacra, este tipo de ilícito y de sembrío de hoja de coca. En 2015 o 2014 no había esa clase de desmontes, como se puede decir. Cuando entran a nuestro territorio hacen desbosques, queman amenaza de muerte. Porque nosotros como comunidad protegemos a nuestros bosques y también nuestro territorio. Música Acá tenemos amenazas más que todo, trabajos ilícitos. Y estos sitios queremos ver, juntamente con las autoridades, hacerles conocer. De acá, de acá, de este sitio de acá. Y vamos yendo hacia el Sábalo, aquí. Ahí es el sitio que debemos irnos. Música ¿Ustedes tienen algún título otorgado por alguna autoridad para que estén trabajando en el lugar? No. No, pero como les comento ya el trámite va a ser un poco, en todos los casos irregular. Porque ya esta parte de esta parte ya está titulado ya. O sea, en pocas palabras no va a poder proceder. Hay un satélite que pasa cada 30 días y da el reporte. Y esto lo saca la unidad de monitoreo satelital del Ministerio Público. Entonces cada vez que se abre una parcela en este escenario se ve. Inclusive se puede apreciar hasta qué tipo de cultivo es de acuerdo a un procesamiento. Trabajar con el gobierno en coordinación con la comunidad, haciendo el patrullaje, cuidando nuestro territorio para que los entes coráneos no entren a nuestro territorio. En la Asamblea Comunal hemos acordado para así poder cerrar el río por donde entran los entes coráneos. Y para así cuidar a nuestros bosques. La Asamblea Comunal